La ley de atracción, día 22, utiliza los 5 criterios Para crear afirmaciones poderosas debes utilizar los 5 criterios, son indispensables 1. Afirma en primera persona, yo 2. Afirma en positivo y no utilices la negación como por ejemplo no y nunca 3. Afirma en presente 4. Construye afirmaciones cortas 5. Haz que tus afirmaciones tengan intensidad emocional, deben crearte emociones positivas, intensas y significativas para ti Haz primero una lista de creencias que quieres implementar en tu mente, hazla sin pensar demasiado, deja que la inspiración te guíe Saca lo que llevas dentro y déjate inspirar sin juzgar Luego repásalas una y otra vez para recrearlas utilizando los 5 criterios Sé metódico